y amigos de youtube su amigo jorge con un vídeo en español obviamente para todos mis amigos de habla hispana el día de hoy les quiero hablar sobre un perfume que descubrí hace unas semanas se llama habana 500 es de la marca de rainier perfumes descubrí esta fragancia obviamente ordené mi muestra y definitivamente me enamoré de ella deliciosa fragancia gourmand por si no lo sabes tú que estás mirando el vídeo una fragancia gourmand significa que tiene un aroma que se parece a algún cierto tipo de comida o alimento pero bueno y ya me encantó me encantó como diríamos los de michoacán está bien chingona pues bueno directo al punto el dueño de esta línea es un hermano hispano o latino su nombre es rainier rodríguez méndez es nativo de cuba él en colaboración con otros perfumiers llevaron a cabo esta línea de perfumes el creador de esta fragancia en particular es daniel josier que creó ahora está este perfume en el 2019 básicamente es una fragancia muy muy nueva recién desempacadita en el mercado ahora este tipo de fragancia es edición limitada supuestamente solamente se hicieron 500 botellas lo cual me imagino por el nombre de habana 500 porque es limitada a 500 botellas es lo que yo me imagino no les puedo asegurar que sea el porqué del nombre las botellas vienen en 50 mililitros con un precio de 275 dólares y ya se escucha un poco caro pero hay que recordar que esta es una fragancia nietzsche y la calidad de ingredientes y el trabajo en general para llevar a cabo esta fragancia es extremadamente excelente excelente y hay que recordar también que este es extracto de perfume lo cual pues obviamente se va a reflejar en el precio si se asustaron por el precio no se preocupen al final del vídeo les voy a dar más información sobre una compañía donde pueden ordenar muestras o de cantos más pequeños o si quieres comprar la botella completa porque no les daré más información donde al terminar el vídeo pues moviéndonos con con la fragancia les voy a decir las notas principales la fragancia se las voy a leer porque obviamente son bastantes las notas de apertura son notas marinas manzana y menta las notas medias son el cuero café leche madera de cedro y ámbar y las notas de secado ya por último son almizcle madera de sándalo y ámbar gris si ustedes miran solamente mirando las las notas pues parece una fragancia que va a ser mentolada pero al mismo tiempo un man y pues si definitivamente es así pero lamentablemente no todas las notas son perceptibles así que les voy a hablar un poco como es como es el olor de esta fragancia como les dije yo tengo mi muestra ya casi me la cabo si pueden mirar el color del jugo es un color verde azulado muy muy bonito pero el color es muy muy fuerte cuando lo aplicas en tu piel puedes mirar el color del líquido en tu piel así que se tiene que tener mucho cuidado al momento de esprayar este líquido especialmente en la ropa porque se la puede manchar pues esta es la fragancia que estoy usando ahorita huele huele muy 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 delicioso pero me lo voy a espallar una vez más para darles a conocer un poquito más de el aroma en la apertura wow deliciosa deliciosa aroma definitivamente en la apertura vas a encontrar la menta y este y las notas marinas lo que se refieren con las notas marinas es de que vas a detectar un aroma saladito no salado salado así muy este feo sino un aroma muy tranquilo salado que te va a hacer recordar el agua del mar y la menta la menta definitivamente está allí inclusive la menta va a estar desde que te lo pongas el perfume en tu piel hasta que se acabe obviamente la transición de la menta va a cambiar conforme pasa el tiempo de empezar muy fuerte en la apertura a bajar un poco en su vida media acompañada de otras notas hasta que sea muy 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 bajita en el secado pero definitivamente la menta va a estar allí durante toda su vida de la fragancia perdón la menta ahora la menta no es una menta de esta menta sintética que te encuentras en las golosinas o en las gomas de mascar o no todo este tipo de productos a mentolados esta menta de hecho es muy natural muy herbálica muy verde como oler la la planta de la menta lo cual se acompaña muy bien con las notas acuáticas que se encuentran de apertura y para ser honesto yo no detecto ningún olor a manzana pero lo que si detecto definitivamente es una dulzura de fruta muy jugosa que está alrededor y que ayuda a balancear la menta y este y las notas marinas con la dulzura fructosa que se encuentra allí no me lo tomen a mal no es muy muy dulce solamente tiene la dulzura adecuada para balancear la apertura del perfume una vez que el perfume cambia de su apertura a la vida a la vida media de esta van a empezar a entrar en juego unas notas más gourmand y más oscuras que van a ayudar a balancear la aroma en general van a empezar a detectar el cuero el café y el ámbar eso es por seguro el cuero en composición con el café van a darle a la a la fragancia un aroma más oscuro pero que se como ya les comenté se va a balancear perfectamente con la menta y con lo salado de las notas marinas perdón ahora por alguna razón cuando la fragancia está en su vida media por alguna razón me hace pensar en chocolate y en tabaco no sé si es porque el perfume el nombre del perfume obviamente es habana y y naturalmente me hace pensar en pues en cubano en la van a cuba me hace pensar en en mojitos en en cigarros cubanos y todo eso pero me da esa sensación como de que tiene algo de tabaco allí y chocolate pero probablemente lo más seguro es que es la combinación del cuero con el con el café lo cual hacen esta mezcla exquisita que me hace recordar un poco al tabaco obviamente no huele huele extremadamente como un cigarro o una hoja de tabaco definitivamente no pero si tú has probado algún cigarro cubano definitivamente te va a hacer pensar en él ahora si ustedes notaron tiene notas de leche lo cual absolutamente yo no detecto nada nada de eso pero me imagino que la composición que hicieron es la combinación de la leche con el café porque el café que detectó en esta en esta roma es definitivamente un café un poquito azucarado pero café como en polvo como si hubieran desbaratado los granos de café y agregarles un poco de cremosidad y ese es el tipo de café que yo detectó a lo mejor por eso lo que se refieren con la nota de leche que se encuentra en esta fragancia definitivamente yo no detecto ninguna nota en particular que sea de leche pero pero sí definitivamente es algo que en el en el aroma tiene algo que ver y el ámbar lo cual ayuda a hacer un poco el balance entre todas estas notas entre el café entre el cuero que es una nota muy muy oscura y la lamenta y las notas acuáticas les da un poco de él de la dulzura en particular del ámbar balanceando muy muy bien el aroma dejando un aroma excelente entre una combinación entre mentolado y una fragancia gourmand con el café oscura un poco con el cuerpo con el cuero ahora cuando la nota cuando el perfume llega a su a su secado la menta como les había dicho al principio todavía estar allí pero obviamente va a estar muy muy atrás del resto de las notas el café todavía estará allí el cuero también va a estar por allí un poco detectable pero ya va a ser un aroma un poquito más limpia porque porque el almiscle le va a ayudar a darle a esa aroma más limpia y más animálica que el almiscle tiene ya como les digo deliciosa deliciosa fragancia el nombre mismo lo dice habana 500 definitivamente te hace pensar en cigarros cubanos en cuero viejo en las playas o el agua del océano deliciosa deliciosa ahora les quiero hablar sobre dónde pueden conseguir muestras o de cantos no tienen que exactamente comprar y gastar todo ese dinero en una botella obviamente si no lo tienen si si lo tienen el dinero para gastar una botella les recomiendo que no se van a que no 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 va a ser una mala compra pero como siempre yo recomiendo siempre probar una fragancia antes especialmente con este tipo de precios esta compañía se encuentra en el estado de montana aquí en estados unidos la señora que es la dueña es una señora muy muy buena persona el servicio al cliente que ella que ella provee es personal de hecho ustedes pueden hablar con ella directamente solamente tienen que ir a visitarla a su a su página de internet y ponerse en contacto con ella tiene excelentes fragancias lo más importante es obviamente nosotros como consumidores queremos un envío rápido lo cual ella lo va a proveer ella aparte de que vende las botellas completas también vende las muestras como les dije pero tiene de cantos de diferentes medidas lo cual no tienes que gastar tanto dinero en una botella que a lo mejor no lo vas a usar muy seguido como les digo el envío es rápido y para ustedes que probablemente me estén escuchando o mirando en cualquier otro país que no sean estados unidos ella provee envíos internacionales lo cual es excelente para cualquier persona que no se encuentre aquí en los estados unidos pero si como les digo deberían de ir a chequear su página de internet se llama cristalfragrance.com les voy a dejar toda la información ahí abajo para que vayan y lo chequeen inclusive les voy a dejar un cupón que ella me regaló para todos ustedes mis suscriptores de 15% de descuento en su compra obviamente tiene algunas restricciones así que chequen ahí abajo toda la información necesaria para hacer su compra si quieren por la botella desafortunadamente no tengo la botella porque es un poco cara pero definitivamente la voy a adherir a mi colección en el futuro cercano definitivamente por aquí les voy a estar poniendo una foto de como se mira la botella la presentación completa y se me olvido comentarles también en esta reseña sobre la sobre el trabajo que hace la fragancia en la piel lo que le llamamos el rendimiento el rendimiento en mi piel fue excelente fue muy muy buena ahora acuérdense que todas las pieles son diferentes en tu piel puede funcionar de otra forma diferente puede ser un peor o puede ser mucho mejor que la mía así que mi opinión sobre esto es solamente mi opinión personal en el rendimiento de esta fragancia el la duración de la fragancia en mi piel fue fue no estuvo tan mal fue algo entre 6 a 7 horas lo cual no es algo que uno diga está excelente esta fragancia pero está bien al menos lo puedes aplicar en tu en tu mañana y te va a durar en el día de tu trabajo en el día de tus clases o que se yo no está tan mal ahora cuando te la aplicas al momento que te aplica si es una fragancia algo fuerte no va a ser algo que te la que aplique si te vaya a hacer vomitar claro que no pero si es algo fuerte este vas a tener una una nube grande alrededor de ti cuando a la hora que te la apliques pero obviamente conforme pase el tiempo la fragancia va a empezar a bajar de su de su fortaleza por decirlo hasta que quede muy cerca tu piel pero aún así estando cerca de tu piel en el secado va a ser detectable de todos modos por tu nariz o por gente que esté muy cerca a ti pues bueno excelente excelente fragancia puedo decir que para todo el año no importa la temporada nomás donde si yo recomendaría algo de discreción al usarla es en verano porque claro el clima en verano es muy muy caliente puede ser que esta fragancia sea muy pesada para ese clima pero hay mucha gente que en verano pues trabajan o la mayoría del tiempo están en lugares con clima controlado y no necesariamente están en un lugar donde esté muy caliente y vaya a ofender a otra gente pero si esta fragancia yo definitivamente la recomendaría y sería perfecta para otoño e invierno excelente excelente fragancia pues sería todo amigos de youtube jorge como les digo aquí con este vídeo ojalá les guste si les gustó el vídeo háganle like comentenme allá abajo a ver qué piensan y no se les olvide ir a revisar la página de cristalfragrance.com si quieren o están interesados en obtener una muestra o algún decanto o por qué no la botella misma para que ustedes la disfruten hasta la próxima